Monalisa Pérez de 19 años y Pedro Ruiz de 22 años eran estos youtubers dueños de la página La Monalisa en donde subían videos sobre retos pues hace algunos días Mona nos compartió en su cuenta de Twitter que iban a ser el reto más peligroso que habían hecho hasta el momento pues el reto consistía en tratar de parar una bala con un libro esto ya se había visto en películas y también en la vida real pero lo que estos chicos no midieron fue la distancia pues Mona le disparó a Pedro con una pistola calibre 50 y él la iba a tratar de detener con un libro lamentablemente esto no fue así ya que lo disparó a menos de 30 centímetros de distancia y esto ocasionó que la bala con su velocidad si lograra atravesar el libro esta chica que también es madre de dos pequeños que lamentablemente ya quedaron huérfanos va a tener que pagar 10 años de cárcel y una suma de 22 mil dólares para más información visita inciso1.com yo soy Alan Ferguson y como siempre nos vemos pronto